Aquí viene otra pregunta. Esta pregunta viene de Atajual Pachabarro 9091. A ver, mi pareja y yo tuvimos contacto después de que ella pidió una orden de restricción, violó. ¿Qué pasa en ese caso? De nuevo, y esto lo he repetido varias veces, la víctima tiene que respetar la orden similarmente al acusado. Si la víctima misma ignora la orden, a ella le pueden presentar cargos bajo el código penal sección 273.6, que es de desobedecer una orden judicial. Eso conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel condado para la víctima. Recuerde, aunque la orden exista para el beneficio de la víctima, la víctima también tiene que respetar esa orden. Esa es la ley aquí en el estado de California. Por favor, nunca desobedezca una orden de un juez, porque cuando lo llamen a usted de regreso a la corte, el juez o otro juez va a estar consciente de que usted desobedeció a un juez o a él mismo y a ellos no le gustan eso. Los jueces generalmente tienen egos bien grandes y eso les enoja más que cualquier otra cosa. Si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el Ayala Bahía, Norte de California, llame hoy mismo para hacer una cita gratis.